... Acaba usted de leer, ha lanzado una nueva forma en que podamos pagar con tranquilidad ya sin tener que ir al banco, esperar, no filas, pero sí esperar un buen tiempo para que uno le atienda. Esto es importantísimo, estamos con don Marco Antonio Cuba, director general ejecutivo del CEGIL, para que nos dé primero las buenas noticias que tiene con relación al trabajo que están haciendo. Bienvenido. Buenas noches Miriam, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, el Banco Unión ayer cumplía 40 años, en un evento lanza, el gerente del Banco Unión lanza el pago vía código QR, ¿no? Entonces, este es un, la verdad es un paso fundamental tecnológico, que por supuesto va en beneficio completo de toda la población, ya que como tú lo has dicho, no vamos a tener la necesidad de ir al banco. No vamos a tener la necesidad de ir al banco, esperar media hora o 45 minutos, hacer el depósito de 17 bolivianos, o por la licencia de conducir de 160 o de 225 bolivianos, y podemos ir directamente al CEGIP con nuestro dispositivo móvil, donde yo tengo la aplicación del banco, del banco donde yo tengo mi cuenta. Ah, ya, sí, claro. O sea, no necesito tener mi cuenta específicamente en el Banco Unión, puedo tener mi cuenta en cualquier institución bancaria de Bolivia, ingreso a la aplicación, le digo quiero pagar mediante QR, el operador está completamente accesible y dispuesto para hacer la recepción de ese pago vía QR, yo escaneo mi QR, de los 17 bolivianos o lo que cueste la transacción, o lo que cueste el servicio que nos estamos dando, y inmediatamente se hace efectivo el pago. Entonces eso no dura más de dos o tres segundos, es así de fácil, así de simple, muchas empresas le han puesto fácil, otras empresas le han puesto simple, pero ahora el Banco Unión ya nos ha regalado esta gran posibilidad de que el CEGIP, como primera institución del Estado, esté pagando por las transacciones, por todo lo que está haciendo, cédulas de identidad, licencias de conducir y cédulas de identidad de extranjero a través del QR. Con eso nos vamos directamente a las oficinas del CEGIP. Con eso directamente a las oficinas del CEGIP a hacer el trámite de cédula o de licencia, entonces es un... debemos la verdad valorar este tema porque estamos generando gobierno electrónico, estamos generando gobierno electrónico y utilizando la tecnología y los sistemas de comunicación para beneficio de toda la población. Y nos convertimos así en ciudad inteligente. ¿Esto va a ser a nivel nacional? Esto es a nivel nacional, en cualquier parte de las oficinas, estén donde estén, donde tengan un teléfono móvil, bueno, el 80% de los bolivianos creo que tenemos un dispositivo móvil, tenemos la aplicación del banco y listo, y tenemos que hacer, podemos ya hacer la transacción. Y no solamente en oficinas del CEGIP, podemos hacer transacciones entre personas, podemos... las personas que tienen este dispositivo ya pueden hacer pagos de cualquier tipo en realidad, ¿no? Pero como institución del Estado, somos la primera institución que va a empezar a recibir estos pagos a partir del día de mañana. Entonces quedan todos los que van a mañana a hacer sus trámites de cédulas o licencias, ya pueden pagar con este nuevo sistema. ¡Qué maravilla! Y me imagino que todavía para quienes no están muy amoldados a esto de la tecnología, van a poder ustedes orientarles en las oficinas. Sí, hemos quedado con el gerente en que vamos a mandar personal especializado para que esté en las oficinas y pueda orientar a las personas a cómo hacer este pago, ¿no? Y además que nuestro personal también va a estar capacitado para esto y cuando hagan el primer pago se van a dar cuenta de que es extremadamente sencillo y van a continuar haciendo sus pagos y les va a gustar esta forma de utilización. No nos olvidemos que en Asia, en muchos países de la Asia, ya están utilizando eso desde hace tiempo atrás, ¿no? Entonces ya prácticamente no manejan ni siquiera dinero, está todo en las transacciones que pueden hacer con su dispositivo móvil. Solamente no hay que perder el celular. Sí, eso sí. Eso es importantísimo, ¿no es cierto? Felicidades por las nuevas oficinas en el Megacenter. Gracias, Miriam. Otra buena noticia para la población, especialmente para los paseños. Hemos querido, justamente en el mes de julio, inaugurar estas nuevas oficinas. En realidad hemos iniciado operaciones, pero estamos esperando el tiempo de nuestro ministro de Gobierno, como cabeza de sector, el doctor Carlos Romero, que pueda inaugurarla oficialmente. Pero ya estamos trabajando hace una semana y lo más lindo de todo es que trabajamos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y anótense bien, sábados y domingos, todos los sábados y domingos del año, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces las personas que no pueden ir a cedularse de lunes a viernes, pues pueden hacerlo sábados y domingos, ¿no? Todos los días, perdón, todos los fines de semana del año. Y les cuento que los días sábados la oficina se llena bastante porque bajan de la Ciudad del Alto, Qué lindo, qué interesante es esto. Y las personas que seguramente por motivos laborales no pueden asistir de lunes a viernes, ya pueden cedularse sábados y domingos. Entonces, otra ventaja más que les estamos dando a los paseños, les estamos dando en realidad a los bolivianos porque queremos que no existan filas y aglomeraciones en nuestras oficinas, ¿no? Ahora, ¿solamente en las oficinas del Megacenter va a ser esta atención en sábado y domingo? Es en las oficinas del Megacenter de La Paz y del Mall Ventura en Santa Cruz. Ya. Entonces, poco a poco vamos a irle dando a toda la población, en realidad, de toda Bolivia. Vamos a ver qué oficinas están accesibles para tener estos horarios de trabajo porque también debo recordarle a la población que todo eso está en base a un esfuerzo que están haciendo nuestros operadores y nuestros funcionarios de ponerse la camiseta y trabajar sábados y domingos en bien de la población, ¿no? Realmente eso es buenísimo. Ahora, otra información, esto de las licencias de conducir. Bueno, las licencias de conducir ya son electrónicas, están... Bueno, tenemos también un sistema de agendamiento de citas para licencias de conducir. ¿Por las redes? ¿Por dónde? Por internet, ¿no? Uno entra a nuestra página web o puede también bajarse la aplicación del CEGIP en sus dispositivos móviles. ¡Una maravilla! Y agendo mi cita y le digo voy a ir el día viernes a las 10 de la mañana. Entonces, si hay espacio en el cronograma, voy el viernes a las 10 de la mañana y a las 10 y cuarto y estoy saliendo con mi licencia para conducir. Entonces, no es necesario levantarse temprano, no es necesario ir a hacer filas y aglomeraciones. Yo hago mi cita vía internet, voy y saco mi licencia para conducir sin ningún inconveniente. ¿Hay alguna novedad para las personas que tienen alguna discapacidad con la licencia de conducir? Sí, bueno, hace más o menos un mes atrás hemos lanzado, hemos modificado nuestra normativa de emisión de licencias para conducir para personas con discapacidad auditiva. Ese es otro regalo para toda la población porque el CEGIP es una institución inclusiva. Bueno, en realidad nosotros debemos llegar a todos los bolivianos, estén donde estén, para la emisión de cédulas de identidad, ¿no? Hace, tras de cámaras que comentábamos de que el CEGIP nace con 12 oficinas a nivel nacional, ahora tenemos 74 oficinas a nivel nacional e internacional para llegar a todos los bolivianos. Tenemos más de 24 brigadas móviles que se encargan de llevar hasta el último rincón de nuestra patria y ahora, bajo esta revolución democrática y cultural que estamos viviendo, incluyendo a todas las personas, ha habido una demanda, la verdad, muy fuerte y muy grande de parte de las personas con discapacidad auditiva que solicitaban licencias para conducir. Entonces, estas personas ya conducen vehículos, pero eran sujetos de extorsión. Entonces, nosotros hemos modificado nuestra normativa, hemos modificado absolutamente todo, incluyendo la forma de tomar los exámenes médicos para estas personas y ahora, pues, regalarles ese gran paso, digamos, social de que las personas con discapacidad auditiva profunda pueden manejar un vehículo, ¿no? Qué buena noticia. Eso es en base a unas reuniones técnicas, la verdad, con personas entendidas en la materia, y habiendo también cómo trabajan en otros países, hemos decidido nosotros hacer esto y van a haber vehículos seguramente de aquí a un tiempo, van a haber vehículos adecuados para los sordos profundos, con ciertas características donde las personas conozcan cómo van a estar estos vehículos y, por supuesto, la licencia de conducir para personas profundas también va a ser diferente, ¿no? Va a tener un púrpura profundo, la verdad, de... Para distinguirlos. Para distinguirlos a primera vista, entonces, estas personas ya van a poder manejar sus vehículos sin ningún inconveniente. Gracias por todas las novedades, las buenas noticias, lo de la oficina que también nos ha alegrado muchísimo. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Gracias, Miriam. Gracias. Para servirte. Gracias. Marco Antonio Cuba, director general, ejecutivo del CEGIP, hablando con nosotros de estas importantes noticias.